5 repeticiones de cada una, la próxima tocamos la frente, la rodilla muy bien, hacia el otro lado otra vez y así repetimos, ¿sí? nos vemos mañana, le pasaré otros ejercicios para los que me pedían, muchas gracias, nos vemos ¿listo? ¿cortaste? así dejando, me rompe las pelotas, si quieren adelgazar que dejen de comer pero acá tienen argolla llena